Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Venimos sufriendo un gobierno que ha hecho también cosas buenas, sin duda, pero que se hizo complicado, peleador, discriminatorio, vengativo, que se embriagó con el poder. Estamos sufriendo un liderazgo hoy que se ha hecho día a día más arbitrario, más improvisado, más creído, más fanático, en definitiva, más nocivo para nuestra nación. Hablando claro, si Scioli llega a ser el presidente, viene el default. Y si viniera Macri, ¿qué pasa? Bueno, no es difícil saber qué es lo que va a pasar, aunque él haga todo lo contrario para que no lo percibamos. Y vamos a volver a las políticas de ajuste que tanto, tanto daño hacen en los que menos tienen. Nosotros aquí le decimos que no al desempleo y al subempleo, que degradan. Por eso proponemos en nuestro programa crear 5 millones de puestos de trabajo formales en todos los rincones de la Argentina, con una política económica volcada a la inversión y no al ajuste. Así, los chicos que ahora la prensa llama ni ni, que ni estudian ni trabajan, nosotros en la nueva Argentina los vamos a hacer sí, sí. Que sí estudien y sí trabajan. Decimos que sí a la valorización de las jóvenes y de las mujeres. Y vamos a crear la ley del aprendiz, generando un millón de empleos jóvenes por año y Ciudad Mujer para brindar a nuestras mujeres el cuidado y la atención que ellas necesitan. Los que estamos aquí le decimos que no a los narcos y a la violencia. Y por eso vamos a implementar el plan de seguridad ciudadana basada en el combate feroz al narcotráfico, en castigos ejemplares, pero también en el cuidado de nuestros niños y de la gente más vulnerable a la atracción que la corrupción criminal ejerce sobre todos. Decimos que sí a la independencia y a la autonomía de la justicia. Ni bien preste juramento como presidente de los argentinos, voy a renunciar a los fueros y privilegios que tienen los gobernantes en este país. Le decimos que no a la voracidad impositiva de este gobierno. Y por eso vamos a rebajar el 90% el impuesto a las ganancias sobre los salarios y a eliminar la mayoría de las retenciones y rebajar un 30% los impuestos a las empresas que invierten, que crean puestos de trabajo. Y que exporten. Aquí le decimos que no a la falta de médicos y de atención básica a quienes más lo necesitan. Y para resolver este problema vamos a crear, como les decía recién, familia salud. Que exigirá por ley que los profesionales de la salud, graduados en universidades públicas, presten como compensación dos años de servicio de atención básica mediante una beca en las localidades vulnerables, donde esos profesionales más falta hacen. vamos todos juntos por esa Argentina que vamos a construir. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.